Shakira, inaugurará el Mundial de Qatar 2022 dando apertura a la ceremonia. El próximo 20 de noviembre, se inicia la Copa del Mundo Qatar 2022, y ya se han dado a conocer, los nombres de los artistas encargados de cantar, en la ceremonia inaugural, del Mundial. Entre ellos figuran, Shakira y Black, Elles Peas. Aunque no se ha anunciado, de manera oficial, en las últimas horas se ha filtrado la lista de cantantes que se presentarán, en el estadio Albaid, en Alcor. En la cuenta de Twitter de World Music Awards, informaron que estarán famosos como Shakira, J Balvin, Black, Elles Peas, Dua Lipa y BTS.